FAN 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 F ¡Sabrosito! ¡Llegó el santo! ¡Aña! ¡Fan-fan-fan-fan-fa-a-a-a-mima! ¡Tella Valla! ¡Noventa y siete! ¡No! ¡Para mis chicas con la mera! ¡Cávite Vez! ¡Aaah! Chococito ¡A queridos de la noche! ¡La travesa y gary! ¡Las bebas solideras! ¡¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! Fan 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 Noventa y siete Y niña Al color de la pulled Seguieron y pul motivos Nos somos famosos Inelacionales Originales Joventud solidaria Todos Reyes del Sabor Al ser los niños peces Ag выпfalpamos Para los primos callos Yetah Eso fue todo El gran Ulises Sofaron la que es Fania 97 Fania Fania 97 Al ser los niños Precepimos 4-7 10 Todos los reyes del sabor Juventud que reina Ese pinche casco Fancita este verdad Y todos sus amores Siempre, siempre, siempre Fania 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 Para el Mano Sevilla La zona sur Organización Cazadores San Isidro presente Para el payaso Tironí Y payaso sin chistes Que venga la valla Para el Chípor, Santa Cecilia Tres bonitas Y tu bonitaさい de Sembra En Chinjibay Santa Zonita la bella ¡Aní vos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!